Hola, soy Candela Vetrano. Tengo 25 años y soy actriz. Perfil. Otro perfil. Una vueltita. Primavera, mono. La concha de tu hermana. Orgullosa. A las Islas Fiji. Arrascarme. Con Wes Anderson. Con Tom Harris. Tom Harris, ¿no? Tom Hardy, Tom Hardy. ¿Tenés como el sueño del actor o actriz como de hacerlo en Hollywood o terminar haciendo una película? ¡Claro! ¡Sí! ¿Inglesa ves? A little bit. ¿Vos si estuvieses en Hollywood a llegar a una película, vos te dejarías tu nombre, Candela Vetrano? No. ¿No? Yo sería Candy. Candy Vetrano. ¡Candy! ¡Candy Vetrano! ¡Candy Vetrano! ¡Candy Vetrano! Me gustan las románticas, la comedia romántica. Me encantaría hacer algo así. Y el American Dream siempre está, ¿viste? No puedo escuchar esa palabra, pero no puedo sentirla. ¿Me amas? Responde. Responde, madre mía. Por favor, no me olvides. Te amo. Y terror. Y terror. Y psicosis. Tengo un montón de ideas. Siempre ponele mis mejores ideas cuando lavo los platos como se me vienen todas las ideas de la vida. Bueno, canto, pero no soy cantante. Bailo, pero no soy bailarina. Soy un poco curiosa en todo eso. De chica hacía baile. Estudié tap y jazz desde los 7 hasta los 9. Pero tampoco es que bailo, bailo, sí. Tampoco es suave. Soy DJ Chancleta. Me queda un poco grande el nombre de DJ. Estoy lloreando. No, che, también lo hago gratis, ¿eh? Me gusta pintar. Me enciende ver un avión despegar. Un lindo día, que haya sol, me enciende. Me enciende la música. Me enciende tener una buena noticia. Las cosas simples. Una linda imagen me enciende. Me la baja el reproche. Me la baja la gente que deshonesta. Que se cole el chabón con el auto atrás de... cualquiera, ¿no? Para que termine la idea. Atrás de la ambulancia, le deseo lo peor. Me pone mal estar de mal humor. Sentirme de mal humor me genera como... no me siento cómoda con eso. Me hace mal la gente en la calle. Tengo como un lado bastante sensible. El fracaso. Veo gente grande y digo, claro, esta gente no... no realizó sus sueños, ¿viste? Cuando los veo hablar mal de todo el mundo o... o renegando. No quiero eso para mí. Siempre sonido con eso. Con hacer algo que... que deje una huella. Bueno. Bien. Ya, bueno. Veo gente grande. entitledlegr Sraker. Ja ya, bueno. Entraje mas, con uno.